qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo chicos en esta ocasión voy a estar reaccionando al nuevo evento este de metralla que ya la última vez les liberé un vídeo si no lo han visto vayan a ver de qué trata la primera parte por acá pero igual si no lo han visto no es necesario solo para apoyar el canal obviamente pero hoy voy a estar hablando de este evento y obviamente wargaming está celebrando de alguna forma su tercera bueno décimo tercer aniversario como world están en su cumpleaños y obviamente en facebook le he dejado un videíto en el cual hay una clave para que ustedes obtengan un toque y si no saben de qué toque estoy hablando vayan a mi última publicación de facebook que ahí les voy a estar mostrando cómo meter la clave con unos sonidos de música y todo ese asunto que alguien me lo explicó y tuve la amabilidad de subirse los a facebook no lo traje aquí porque era un vídeo corto así que chicos pasemos al garage y vean wargaming nos ha sorprendido este día porque dice que si ustedes ponen en orden este sábado obviamente no me está pagando por esto pero lo quiero mencionar porque se mira muy bonito a mí me llama la atención en el cual celebra el lanzamiento de su nueva tienda y están dando como regalo este una camisa bueno una camisa misteriosa gratis dice si ustedes ordenan 26 arriba de 25 dólares verdad y también dan envío gratis en todas las órdenes que están arriba del 20 por del 20 dólares ok dice que el envío gratis en todas las órdenes arriba de 20 dólares van a ser tomada en cuenta desde el sábado 12 de agosto y el domingo 13 de agosto hoy que estoy liberando este vídeo me imagino que a ser lunes ya no vieron eso quizás ya lo habían notado o no pero la que sí quiero hablarles es de la camisa misteriosa gratis sobre todas las órdenes arriba de 25 dólares las van a estar tomando desde el sábado 12 hasta el hasta el sábado 19 y si me voy a la tienda de wargaming que obviamente hay un link verdad les voy a mostrar que aquí por acá este hay una tienda de wargaming a mí hay una cosa que si me gustó por ejemplo que aquí pueden ver los diferentes estilos si sé que son camisas caras porque yo he intentado comprar una vez esta vale es decir que para que ustedes tengan acceso a una de estas camisas obviamente no les va a alcanzar sólo con una camisa verdad tienen que hacerlo con otra cosa vean dice aquí la camisa totalmente gratis ustedes la pueden customizar le pueden poner su talla y obviamente pero a mí me gustó bastante la que tienen por ahí déjenme ver no sé si puedo ver todas las camisas que tienen vamos a ver lo vamos a ordenar aquí todos los productos y lo voy a poner en talla l y creo que son las que tienen disponibles verdad está está me gustó bastante piense si yo me compraron si alguien me quiere regalar también verdad este esta camisa me llamó bastante la atención me gusta este color naranja es del décimo aniversario de world's tanks obviamente del 2020 que a mí me gustó de ahí lastimosamente no hay otras por lo que veo no hay otras también está bonita la del lanza pupusa verdad está esta lanza pupusa está muy bonita verdad ven que es un lanza pupusas la fv 215 de la 183 si sólo falta que me le pongan una pupusa aquí lanzada verdad pero bueno hoy no trata de este anuncio de qué quiero hablarles chicos principalmente bueno obviamente ser una parte pero yo quiero ver si ustedes están disfrutando bastante el evento de wargaming de hasta el momento a mí me ha gustado bastante el ambiente playero que le ha dado obviamente voy a reclamar esto me dan un día de cuenta premium si se fijan las misiones son bien fáciles de hacer así que no hay por qué les voy a enseñar fíjense que tenía idea de reaccionarles a dos cosas pero ya que hice este vídeo de esta forma y me metí acá creo que voy a cambiar la idea del vídeo vean dice misión del día 3 detectar a 5 vehículos enemigos en cualquier número de batalla lo voy a hacer voy a jugar cualquier tanque liviano para que vean que es no es tan difícil detectar y y voy a hacer otra cosa me dice jugar en pelotón ustedes saben que soy una persona muy solitaria y no juego mucho en pelotón entonces dice causar daño a vehículos sobre cualquier número batalla mientras juegas en pelotón dice o sea a 10 vehículos tengo que pegarles no necesariamente tiene que ser con el liviano pero lo vamos a intentar así que vamos a darle vuelta a la tortilla obviamente ustedes casi no me ven jugar con un tanque liviano le vamos a dar la vuelta a la tortilla y obviamente vamos a sacar al tanque más más roto con respecto a camuflaje en el vídeo de mañana va a ser algo así como reaccionando si no es que me sale una una tarea del evento del juego porque lo quería hacer en este vídeo pero ya que está esta misión por qué no enseñarles con qué tanque la hago yo así que acompáñenme vámonos al campo batalla vamos a ver cuántas misiones me toma a mí o cuántas partidas me toma a mí mejor dicho hacer esa misión me dice 5 verdad pero no me acuerdo si me decía permanecer no detectado mientras hace eso ok somos dos manticor ir en medio o no ir en medio contra los char futuros sólo necesito detectar verdad ok decisiones chicos decisiones a mí me pican las manos por irme por acá también me pecan las manos para irme y compadre pero bueno veamos cuántas partidas me toma o sea voy a ir en medio voy a ir en medio y ustedes me oyen a veces decir buir es porque obviamente vamos a ir verdad es una forma de resumirlo verdad el charle mlm va a quitar la detección obvias razones verdad así que no es que tengo mis dudas acá papá tengo mis dudas él va a detectar 6 ok manticor charle mlm por favor matelo matelo por favor y yo voy a tratar de detectar aquí alguna cosa no y por qué no lo pudiste matar charle ml te va a matar el amor verdad llámelo link ok interesante vamos a ser tranquilos acá a ver si podemos matar al manticor manticor quédate quieto manticor no quieres quedarte quieto papá ok ok paciencia ok vamos a cambiarnos de por acá hay una gris que esa grile no me la esperaba y miren se llama acá es que no me dejan activar los binoculares en el otro hoy de hecho yo hoy yo la detecté interesante quinto resante y veamos que podemos hacer por acá si podemos pegarle estos loquillos apuntando ven y trata de pegarme trata de pegarme eso será que lo intentas de nuevo aquí me estoy arriesgando a que alguien más me pegue fíjense vamos salí me hagas pena gracias ahora voy con este dramántico me detectó obviamente el verdad vamos a ver me voy a parar acá a ver si detectó el otro manticor binoculares 3 2 1 ahí están allá va le fallé pero en teoría lo detecté verdad yo lo detecté ok me voy a ir y usted que está haciendo ah está de sniper ufa ufa y lo bueno que el manticor es chiquito papá es chiquitito la artillería le falló ok voy a activar los binoculares los vinos on ok genial me llama la atención este 430 u que ha de estar pensando en nosotros fíjense ah ok allá va el charfe youtube le voy a intentar pegar desde por acá ah aquí hay un 430 y ok allá está el charfe el charfe el charfe no te muevas genial allá va el otro charfe el charfe 4 3 2 1 ok obviamente este 430 me está detectando verdad si o no quien lo cree quien no lo cree le voy a hacer creer que voy por él y cuando se desaparezca de mi radar me voy a quitar si vean ya desapareció me voy a volver a montar y voy a tratar de pegarle a estos destructores que están por acá hay una grille espero que no me pegue por acá ok binoculares 3 2 1 no hay nada ok es decir que el WZ se movió aquí viene el mántico ok vamos a poder pelear con él genial ok me dañó el motor genial ahora te voy a ir a buscar porque te pudo ramiar el otro manticor lo va a terminar de matar no te creo manticor no te creo amigo no te creo amigo manticor dios guarde con dios me libre papá ok WZ usted está por allá esperando que yo le pegue gracias tengo que tener cuidado de esa grille ok ahorita matamos a la grille ¿verdad? ¿sí o no? 5 4 3 2 1 genial got him este manticor me va a ganar la deje de detección ¿verdad? ok vamos a hacer algo el WZ mató al T95 no sé si yo le puedo pegar al WZ genial yo necesito detectar a lo que es el KPZ al al nuevo tanque destructor ¿sí? entonces para poderlo detectar y hacer mi misión es que estoy un tiro de este loco necesito cambiarme antes de que la arteria antes de que la arteria o ese me pegue ¿sí? ufa le fallé tengo que tener cuidado bueno este lo van a matar ahí genial ahora será que nos está esperando este loco él nos está esperando de ese lado así que vamos a intentar subir por acá genial y ahora nos vamos a poner detrás de él tiene buena movilidad ¿verdad? ok buen fuego uy hey hermanos de arma con el otro Manticore no quiere no quiere bueno la de carroñársela si se la puede en verdad chicos vean fíjense no fue mucha detección si se fijan fue muy agresivo de mi parte como jugué ahora vamos a salir a ver como como nos va la jugada al inicio fue muy muy agresivo de verdad porque yo creo que si los livianos se pelean entre ellos los mejores livianos tienen que salir ganando ¿verdad? ahora vean aquí dice que hice un token ok se lo voy a aplicar esto me voy a ir a las misiones y déjenme ver si hice alguna ok dice solo detectar 5 vehículos y causar daño a vehículos sobre cualquier número de batalla en pelot ah aquí me equivoqué hombre no busqué no busqué ser pelotón de alguien y eso es lo que les quería enseñar pero bueno mala mía chicos mala mía ok de nuevo si tengo que detectar 5 vehículos y y en pelotón va recapitulemos aunque este video se vuelva largo pero es que lo que les quería enseñar no se los enseñé y es que ustedes dicen es que si yo no tengo amigos no puedo hacer la misión de hecho acabo de rechazar a alguien ¿verdad? lo siento a quien me dijo que quería pelotón acá error mío pero bueno nuevamente vámonos al campo batalla vean Henry él quiere hacer que no pero esta es una escaramuza yo no quiero estar a musa ahorita vamos a ver chicos si nos unimos a partida pauso y se los muestro en batalla ok y bueno chicos eso es lo que les quería mostrar vean si ustedes no tienen con quien jugar pues pueden hacer control y le dan click aquí al nombre de quien quieren que sea su pelotón si vean por ejemplo start it ahí me aceptó alguien creo yo no todavía no así que le pueden mandar pelotón a cualquiera ahí está ahí está ya estuvo y se ponen a hacer la misión ok ok vamos a intentar ganar la colina chicos a ver si no morimos en el intento let's go pero de manera inteligente de verdad si opa le fallé le fallé ya no subo obviamente verdad obviamente ahora modo sigiloso vámonos de aquí vamos de aquí vamos a ganar del otro lado donde si nos conviene la colina la hemos perdido pero por livianos ok el esteervis está corriendo por allá no sé si me vayan a ayudar estos locos será que me puedo esconder acá bien aquí me estoy arriesgando a que me detecten no tengo tiro pero mire estoy detectando así así que espero que a mi arteria le pegue a este o al otro FV miren estoy bien no estoy bien escondidito saben ufa de hecho no estoy bien escondidito el E4 me puede detectar allí allí hoy sí hoy sí creo que estoy bien escondidito bien aunque le pueda pegar a este no le voy a pegar ¿sí? ¿por qué? porque no soy tonto ¿sí? vamos a ver si me tire y le pega a este es que si es inteligente se va a dar cuenta que yo estoy en este arbusto acá ART kill this ARB please bien vamos a ver si el arterio le pega ¿sí? ok murió vámonos ya hicimos la maldad acá otra vez chicos siempre busquen el tanque ufa aquí me equivoqué ok él no me ve ¿verdad? no no me ve ya me vio me equivoqué ARENG bendice este tiro por favor si no me mata genial genial chicos ok ufa se me está yendo la energía eléctrica y yo grabando este video de hecho puedo buscar pegarle el E4 fíjense y ahora me voy el 277 creo que me va a pegar aquí me metí un huevo porque no puedo correr vamos a quedarnos acá vamos a reparar esto fíjense no le puedo pegar ¿sí? no le puedo pegar y el rino está full de vida esta partida está perdida obviamente chicos pero al menos espero haber hecho algo de daño ¿sí? ok ahí viene aliviar el holdis GG GG vamos a intentar hacer algo de daño al final chicos aliviar no hombre que ARNG más feo chicos GG que ARNG más feo no le pude pegar al aliviar pero bueno vamos a ver aquí quería demostrar un punto obviamente yo quería esos puntos porque te los pide hacer en en pelotón miren 1000 de daño y 2000 de detección son 3000 de combinado ok a ver si funciona vamos a verlo ahorita que en la primera partida no lo pudieron ver pero mi idea era hacer lo mismo que hice aquí pero no lo hice Alex enciende anillo izquierdo bueno me encendió la luz del cuarto no importa vaya veamos a ver cómo avance esa misión vean quedé bien posicionado obviamente perdimos vamos a ver cómo hacemos esta misión de hecho me dieron un token vean hicimos no tengo los mismos tokens miren solo detecté dos vehículos y pero esta que la tenía cero en pelotón la logré avanzar entonces esta es una idea agarran apretan control se les libera el mouse y le dan clic derecho invitar en pelotón y esa es la forma en la cual ustedes pueden invitar aleatoriamente a alguien a una partida random y después se salen obviamente del pelotón o si se hacen amigos pues terminan jugando muy bien verdad así que eso es lo que quería recalcar en este video lastimosamente en la primera partida no lo hice pero ojalá les haya gustado que saliera a jugar con el manticore ahorita me pongo a grabar la siguiente parte del video ese que les digo de los para que lo vean mañana y obviamente spoiler les va a gustar porque ya estuve viendo la teoría anteriormente y les va a gustar así que chicos si quieren seguir viendo más videos míos denle por acá a estas dos secciones si te gustan los tanques premium acá y si te gusta aprender técnicas de combate acá y si no estás suscrito pues por favor te pido que te suscribas por acá de mi parte ha sido todo chao bye bye ¡Gracias!